Jorge Javier Vázquez, tras las críticas por su bronca a Alejandro Albalá, no toleró la palabra linchamiento. El presentador de GH Duo se ha pronunciado tras la reprimenda al concursante por sus actitudes machistas con Sofía Suescún en el Realati. La actitud desafortunada y machista por la que Jorge Javier Vázquez abroncó a Alejandro Albalá en GH Duo ha abierto una brecha en el concurso. Por una parte están los que aplauden la llamada de atención, considerando que no puede en permitirse ese tipo de actitudes, y por otro los que, aun reconociendo que la conducta del concursante no fue acertada, aseguran que se arremetió contra él como no se hizo con otros concursantes que tuvieron comportamientos similares. La familia de Alejandro Albalá se ha manifestado en Sálvame tras la reprimenda del presentador. Mientras el padre del concursante asumía la bronca de Jorge Javier a su hijo, la madre y la hermana del mismo lo consideraban excesivo. Ayer se hizo un linchamiento, confesaba Marta, hermana de Alejandro, en una llamada de teléfono al espacio de la tarde en Telecinco. No voy a tolerar la palabra linchamiento, estamos utilizando unos términos de manera desmedida, se defendía Jorge Javier Vázquez, seguro de que fue parte de su labor como presentador del Realati. Si soy un presentador que lincha a sus concursantes lo que debería hacer esta cadena es quitarme de presentar este programa y yo lo tendría que aceptar, añadía él mismo. Posturas enfrentadas. La madre del concursante defendía el mismo discurso que su hija, asegurando que, con todo lo que ha pasado en la casa, no se ha utilizado la misma vara de medir para todos los demás concursantes. Además, se atrevió a opinar sobre la actitud de Sofía Suescun. Está entrando en un juego que no se puede permitir. Ha entrado con la intención de desquiciarlo y lo está consiguiendo, expresaba. En contraposición, el padre de Alejandro Albalá quiso agradecer al presentador su labor y pedir perdón en nombre de su hijo por la actitud, catalogando a este último y a Sofía de inmaduros. Viven en una relación absolutamente retrógrada y con modelos muy reaccionarios, apuntaba Jorge Javier Vázquez en una conexión en directo con José Manuel Albalá, padre del concursante.